y ahora como estamos mis amigos con un nuevo vídeo para ustedes se acuerdan de que hace un tiempo este hice un vídeo de las anonas entonces que estaba en el proceso de prepararse las anonas entonces ya llegó agosto y hoy es el tiempo de las anonas entonces hemos venido acá con piben y efebio este a cortarlas porque hay bastantes como podemos ver aquí está una aquí nomás está una entonces esta anona es anona de la blanca entonces ha llegado el tiempo en que ella este ya dio punto entonces vamos a enseñarles este vídeo para que vean la chulada de anona y lo sabroso que está entonces te vamos a cortar una porque por aquí hay otras entonces aquí hay otra miren aquí hay otra no nada ya es el tiempo de la anona miren qué sabrosa esta no es súper dulcita bien bonita entonces y arriba en el palo hay bastantes anonas arriba en el palo hay bastantes anonas entonces para deber de bajarlas y deliciar las y comer esta rica fruta hay que bajarla hay que subirse arriba entonces por lo tanto este me voy a subir yo voy a ver si puedo subirme al palo entonces y o febio y piben este ellos las van a cachar entonces vamos a ir a bajarlas y después les vamos a mostrar a ver este cuántas son las que hemos bajado de esta rica fruta bien como podemos ver ya estoy subido en este palo entonces ahorita vamos a empezar a pear las anonas para que pues para llevarlas este es de la anona rosadita recién cortada del palo vea esta es de la blanca vea miren esta es de la blanca vea vea vayan cáchenlo existen dos clases de anona una rosada y otra que es blanca si yo les explicaba en el vídeo anterior que este palo tiene dos o sea en el tronco de aquí hay dos palos en uno solo entonces por eso es que hay blanca y hay rosada si podemos ver allí están los dos troncos juntos es injerto es injerto escucha la voz que lleva más está bien alto este palo aquí ahi a donde? ahi ah mira que vos tenés buenos ojos piben porque a mí ya se me había quedado y ya está por bajo reventado va ok ok ahí estamos y como podemos ver estamos en el otro palo este palo es anona rosada también entonces pero este palo este tiene bastantes anonas pero este la subida es la que cuesta bastante entonces para deber de bajarlas hay que subirlo pero entonces este vamos a subirlo y mire venga le quiero mostrar algo acá aquí no más aquí no más hasta chacha están las anonas mire aquí no más estas están bajitas mire cree que no es una belleza chulada de anona chulada de anona sabrosa venga venga aguardela entonces aquí está otra vez mire otra entonces me voy a subir ahí arriba para que pues este poderla bajar entonces voy a ver si me puedo subir y ahora ya me subí al palo al árbol de anonas y miren aquí no más está la fruta miren aquí no más entonces cáchenla cáchenla ve miren chulada de anona fíjense de que se nos vino el tiempo y ya reventaron todas ya reventaron todas tenemos que bajarlas porque para para aprovecharla entonces vamos a seguir bajando otras acá entonces vamos más para arriba en el árbol a ver qué tal si los podemos subir a ver ebufebio a ver las puedo dejar el caché está allí y enséñela la ch coma ganó olds ganó unas grandes a ver pibes no empezó a que las to... evas lo que había todas reventaron y sólo ganó una chula mirá que está la que estaba trabada grande ay adiós aj Se cayó, no la pude lograr, no hombre, reventaron todas, un solo pasón va a ser, un solo pasón. Ahí arriba hay bastante. Pues sí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues fíjense de que acá hay dos anonas grandes, buenas, pero tenemos un problema, ese es el problema a veces cuando en los palos de fruta hay panales, aquí hay dos panales, tres digamos, entonces lo que queremos es bajar las anonas pero no las alcanzamos, entonces tenemos que ingeniarlo algo para que este panal no nos pique, porque el panal está acá, miren, si puede enfocar, ven enfocar, aquí está, miren, y con solo tocarlo, este panalito es de la abeja negrita pero pica duro, con solo tocarlo él se alborota y el otro está aquí abajo, miren, aquí miren, es más chiquitito, entonces él está a punto de que casi nos pueda picar, entonces las anonas están allá, entonces, pero tenemos que ingeniarlos a ver cómo vamos a hacer, entonces vamos a pensar ahorita cómo vamos a hacer para bajarlas porque no las podemos dejar porque se desperdiceyan. Bien, ya hice esta tarima aquí para pararme, para alcanzar la nona porque ven pues de que digamos, este, pues sí, soy un poquito grandecito pero para alcanzar hasta allá, este, me cuesta también, bien, entonces inventé esta tarima, esta que tengo acá, voy a poner el pie acá y yo voy a ver si la alcanzo, ya Eusebio y Piben tienen apartado el panal para que no me pique, entonces vamos a ver si la alcanzo, veamos ahí, va, ya la cortamos, miren, y el panal lo apartamos allá para que no nos fuera a picar, entonces ya bajamos esta rica anona, miren que sabrosa, valió la pena, bien, bien, como podemos ver, pues ya bajamos las anonas, miren ahí están las chuladas de anonas, ya Eusebio y Piben disfrutándolas, ya la estamos disfrutando aquí ya, están ricas, están sabrosas las anonas, están rosadas, dulcitas, ve, ajá, esta es la anona rosadita, apetitosa, ajá, entonces, bueno mis amigos, pues, invitarles a decirles, pues, de que con todo gusto y con todo el corazón, pues, les compartimos estas anonas y, pues, este, si a alguien, pues, se le apetece con gusto, les compartimos para que, pues, disfruten esta fruta tan buena que, pues, no sé en qué lugares, en qué países, este, cómo, este, le llaman o si se cosecha porque la anona, pues, este, no se cosecha ni se da en cualquier lugar, entonces, pero aquí donde nosotros la cosechamos y, pues, es un fruto y una fruta bien apetecible, entonces, saludos para ustedes y, pues, este, decirles de que dejen de las anonas, pues, nos despedimos de ustedes y vamos a empezar a echarles a la cubeta para que, pues, este, llevarla.